Un triángulo equilátero Bien, hablemos de la construcción ahora. Lo primero que vamos a necesitar es un borde recto y brújula. Y el primer paso es comenzar con el segmento con una longitud dada como vemos aquí. Entonces esta será la longitud de cada lado del triángulo equilátero. Entonces, lo que haremos es poner el punto, de nuestra brújula en un extremo del punto final, digamos aquí. Y luego pon el lápiz de la brújula en el otro punto final. De nuevo esto. Sea la longitud de cada lado del triángulo. Entonces, ahora con el punto en uno de los puntos finales, digamos este punto final aquí. Vamos a balancear un arco sobre este segmento azul. Entonces se vería algo así. Y ahora pondremos el punto de la brújula en este punto final, y haremos lo mismo. Balancea un arco sobre el segmento y se vería algo así. Y ahora necesitamos hacer dos segmentos. Uno desde este punto final hasta la intersección de los arcos. Y otro segmento desde este punto final hasta la intersección de los arcos. Y esos serán los otros dos lados de nuestro triángulo equilátero. Entonces un lado estaría aquí. Y el otro lado estaría aquí. Entonces, debido a que medimos la longitud del segmento dado con nuestra brújula, observe que los otros dos lados del triángulo equilátero. Son los radios de otros dos círculos, con su centro en ambos extremos. Entonces, todos los lados tienen la misma longitud y, por lo tanto, son congruentes y cada triángulo equilátero también es igual angular. Entonces todos los ángulos también son congruentes. Y eso es todo para la construcción de un triángulo equilátero. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.